Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como aseguró ayer nuestro Plessy Laporta desde el Camp Nou, habrá ventas y también fichajes para reforzar el primer equipo en el próximo mes de enero. Y está claro que el fichajazo de Ferran Torres, que está prácticamente hecho, no va a ser el único. Habrá otros fichajes. Y hoy os traigo una pedazo de noticia. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y muy cercana al club, acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado quizás el mejor fichaje de Europa para el mes de enero. Se trata de nada más y nada menos de un crack que juega la Liga Española. Sí, juega nuestra Liga. Y su representante acaba de asegurar que lo va a sacar en el próximo mes de enero. Se trata de nada más y nada menos que del crack portugués que juega en el Atlético de Madrid, Joao Félix. La misma fuente asegura que el verdadero pelotazo del Barcelona para el mes de enero es nada más y nada menos que la perla portuguesa Joao Félix. Y la operación será la siguiente. Joao Félix ficharía por el Barcelona en el próximo mes de enero para las próximas seis temporadas a cambio de 65 millones que tiene que pagar el Atlético de Madrid al Barcelona por el fichaje de Griezmann más una cantidad que rondaría los 20 millones de euros que pagará el Barcelona al Atlético en verano. Sin lugar a dudas, es una grandísima operación. Joao Félix es el crack que necesita al Barcelona para la gran reconstrucción de Xavi Hernández. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!